¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Es que ha dado una clase de arte Marito, le ha pegado con un... Julián Brandt, un coche de la clava, ¡ahí está! Y ya los rivales me parece van a empezar a pedir la hora que pite el árbitro que apague el juego. Señores, hay una clara jugada de gol. ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Y llegó el primero! ¡Qué manera de arrancar! ¡Benzema! ¡Ojo, atentos! ¡Puede haber daño acá! ¡Se me nega! ¡Gol! ¡Con esto recupera la ventaja! ¡Ahí está el festejo de nuevo! ¡Tiene la pelota! ¡Va al ataque! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué cómo sería su debut! ¡Bueno, ahí está! ¡Un partido, un gol! ¡Gol! 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 ¡Ap neighbours con nosotros! ¡Vamos!